Preguntarle primero a Alejandro, que después nos muestra la jugadora de Alejandro. Primero, sensaciones de estar acá en la ciudad de Rosario. Estuviste casi que muchos años en Hawái, decidiste cambiar de club. Bueno, las sensaciones de llegar a este club. ¿Cómo viste atraerle estos días? Y a la jugadora preguntarle lo mismo. ¿Cómo vieron a sus compañeras? ¿Con qué ganas están de estar acá aquí hoy? Gracias. Bueno, ¿sí? ¿Con micrófono? Sí. ¿A mí me escuchan? ¿Está bien ahí? 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 ¿Está bien? ¿Está bien tú acá? Tenía miedo al lado. Bueno. Bueno, nada, no. Obviamente que estoy contento. Cuando apareció esto de poder venir a Newell, me sentí con la necesidad de venir porque era muy importante la propuesta deportiva. Y me encontré con una ciudad hermosa. Había venido alguna de otra vez. Pero en estos días pude conocer bastante. Y estoy muy cómodo. Estoy muy contento. Quizás soy una persona que generalmente en el trabajo estoy bastante serio. pero por atrás adentro es una gran satisfacción de estar en Newell. Y al equipo lo vi bien. Tuvimos dos ensayos. Estamos conociéndonos. Va a llevar tiempo. Pero sin duda que en lo personal he tomado la decisión correcta. La que quiera hablar. Hola. Buenas tardes primero a todos. Las primeras sensaciones de venir acá la verdad son muy buenas. Desde que llegó la propuesta de esta institución tan grande. y con un gran proyecto por delante. Me convenció muchísimo. Pero además a nosotras las jugadoras que es muy importante que los clubes empiecen a apostar. Y luego el trato de todos hacia nosotras fue muy bueno. Desde el primer día. Que estén detrás nuestro muchas personas es muy importante. Y luego las compañeras también súper bien. Muy buenas. Y nosotras ahora nos tenemos que ir uniendo al grupo que se ve que es muy bueno. Y ir creciendo poco a poco. Hola, ¿qué tal? Bianca, vamos a estar con el equipo de Ciudadanos. Primero preguntarte a vos, el nuevo entrenador. Desde lo emocional. Leandro, ¿cómo afrontás después de haber estado tantos años en Guay? Ese cambio tuyo desde lo emocional. No tanto desde el desafío deportivo. Y preguntarte cuáles son los objetivos que te planteás. Sí desde lo personal y desde lo deportivo para encarar conmigo. Bueno, no tuve tiempo sinceramente. A veces la vida me ha mostrado que los vuelos los hago más tarde. Son 15 años dentro de Guay Pisa. Empecé muy chico y viví de todo. Pero todo fue rápido y hoy estoy acá. En algún momento, cuando esté tranquilo, vendrá ese momento de pensar, uf, cuánto quería vivir ese club. Pero no me he tomado el tiempo, sinceramente. Quizás no lo quiero hacer, ¿no? Porque obviamente uno se va a emocionar. Pero bueno, hoy quería estar acá. Y también, playándome un poco más con lo que decía David. Nos encontramos con un club que está apostando claramente a un proyecto. Y están todos constantemente para lo que necesitamos. Nos sentimos muy cuidados. Y nada, eso te da más energía para trabajar con este grupo de jugadoras. Y tratar de llevar la niña lo más alto posible. Y ese es el objetivo que tengo personalmente. Después en mi vida, bueno, crecer. Es otra ciudad. Conocer personas. Desarrollarme. Seguir creciendo. Seguir atendiendo. Los grupos te enseñan constantemente. Así que nada. Es por ahí. Así que nada. Ahí estoy con la pregunta que me hiciste. ¿Qué tal? Santiago López. Bienvenido al club y a la ciudad. A Leandro le quería preguntar cómo se dio la llegada del club. Y también, qué tipo de entrenador tácticamente sos. Más allá del tipo de jugador, en qué sistema te sienta mejor. La llegada del club se da, yo creo que por dos cuestiones. Primero porque Guillermo estaba insistente. Y Newell, ¿no? Obviamente. Pero después porque en lo personal, me pasaban dos cosas. Primero que quería cantar. Yo quería cantar. 15 años es muchísimo tiempo hoy. En la institución que dejé, hice de todo. Y creo que la hice crecer mucho desde mi lugar. Y después me seducí a venir a Rosario. Es una ciudad que respira fútbol. Y yo tengo como un problema con el fútbol porque necesito del fútbol todo el tiempo. Y estoy en el lugar indicado, sin dudas. Y después no sé si me hiciste alguna pregunta más. Sí, el sistema táctico. Ah. Me gusta el juego. Pero me gusta que tiene buena técnica. Que se asocia. Que conecta. La pelota por el piso generalmente también. Pero en base a las características del papel que tenga. Ahí vamos a hablar más la idea. Que mejor nos quede. Así que esa respuesta con el correr del tiempo seguramente la van a ver en el campo. Pero por ahora no hay. Se me ha identificado mucho con el 4-3-3. Que lo utilicé varios años en wide. Y nos ha ido muy bien. Y era un equipo que se identificaba por tratar bien la pelota. El buen trato. Pero podemos cambiar. Podemos adaptarnos a lo que tenemos. Sin duda. Hola Leandro y chicas. Bienvenidas. De Baverón para Tiempo Extra. Primero siguiendo la línea de lo que te preguntaba. Del sistema táctico. Venís a plantear directamente su idea. Estuviste viendo cómo se toma el handle you en el último momento. Vas a mezclarlo con lo que hay. ¿Qué te sedujo puntualmente para venir? Y después para Dayana. ¿Qué cree que podrá aportarte a Newell después de tu experiencia en la selección? Sí, estoy viendo partidos de Newell. Veo partidos de todos los equipos. Yo no creo tener definido qué sistema. O de qué manera vamos a jugar. Eso me lo va a decir. Y voy a tener una idea más clara dentro de 15 días. Aproximadamente. Hay que ensayar mucho. Y hay que ver qué sociedades son las que mejor funcionan. El criterio de ver este deporte. Las personas que conectan. Tienen que estar juntas en algún determinado sector del campo. Con ese criterio me ha ido bien en estos años. Así que nada. veremos qué es la mejor idea que nos queda como equipo. En cuanto a mí, lo que le puedo aportar al club. Como dijiste vos, mi experiencia. Cada paso que di creo que fue muy importante para mi crecimiento. En cuanto a mí. Obviamente que acá voy a seguir creciendo. Con las compañeras. Y también con el DT. Pero también puedo aportar en tres cuartos hacia arriba. En el juego. En el último pase. Y ojalá que también pueda sumar algunos goles. Eso sí. Se me dio bárbaro. Se me dio bárbaro. Pero la verdad es muy bueno. Gracias. Buen día. Bien. Primero, la bienvenida a vos, Leandro. Y a las chicas también. Flor Banchilo para la charla técnica. Preguntarles a ustedes, chicas. Qué consejo le darían a las chicas del semillero del club y divisiones interiores que se están formando en la institución. Yo creo que es tu momento, Tota. Buenas tardes a todos. Yo, mi consejo que le doy a las chicas inferiores es que no se rindan. Por más que, siendo chicas, yo creo que disfrutás un montón. No pensás en otra cosa que disfrutar. Mi consejo hacia ellas es que no sean nunca provencidas. Que sigan haciendo lo que más les gusta que es el fútbol. Y aportarles de esos que no sean provencidas. Yo creo que empecé desde muy chiquita con una primera edición. Ellas tienen que estar agradecidas y valorar que tienen inferiores. Yo eso no lo pasé. Y que lo den todo siempre. Que disfruten más que nada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ramiro Peralta para SoyLeproso y SoyLeproso.fm. Bueno, primero que nada darles las bienvenidas al más grande del interior, por supuesto. Y preguntarle a las chicas, sobre todo, ¿qué las sedujo del club? ¿Qué sabían de Newell's antes de venir? ¿Y por qué llegar? Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que este club te seduce porque es un gran club, tiene una gran victoria. El proyecto que tiene, lo que está invirtiendo el club en el fútbol femenino, la verdad que es muy importante. Y para nosotras es un placer estar acá y poder ser parte de la historia de este club. Así que, nada, en lo personal, muy contenta de estar acá y poner mi granito de arena para que esto siga creciendo, para que podamos dejar a Newell's lo más alto que podamos. Así que, nada, muy contenta, muy contenta de ser parte. Buen mediodía, Leandro, chicas, bueno, les quería consultar, en mi caso, ¿con qué grupo se encontraron? ¿Con qué grupo se encontraron? Es un grupo nuevo para todos ustedes y, bueno, yo quería, todos y todas ustedes, quería consultarles qué les transmitieron ustedes a las chicas con las que se encontraron y, bueno, por supuesto, ¿qué les transmitieron a ustedes? Bueno, la primera impresión del grupo es muy buena, muy respetuoso. Se nos ve que se llevan bien, que eso es muy importante porque vamos a trabajar todos los días y porque, aparte, es un deporte que el resultado marca los humores del primer día de la semana. Hoy lo que estamos viendo es que hay que trabajar bastante, ya sea en lo técnico, en lo táctico, e intentar promover juveniles de cara al futuro. Yo soy un técnico que se ha basado en estos años en tratar siempre de sacar jugadoras. Ha sido uno de los fuertes que hemos tenido en Guay, con todos los compañeros de trabajo. Y volviendo de nuevo al grupo, para mí los grupos son importantísimos. La experiencia que hemos tenido en las instituciones que hemos trabajado, ya sea en fútbol femenino como en masculino, que los grupos en los malos momentos son los que levantan al equipo. Por eso es muy importante que en el día a día trabajemos con buena energía, como digo yo. Bueno, para las tres. Estuvieron a principios de este año militando en el equipo del exterior. ¿Cómo fue esa experiencia y cuánto de eso puede traer al fútbol argentino? De mi parte fue una gran experiencia. Creo que desde que comencé a jugar fútbol quería vivir, que se sentía jugar en el exterior. Creo que era una de las mejores ligas en España. Muy buenas jugadoras, que eso te hace crecer, mismo en mi equipo que era en la nada. De mi parte saco todo lo bueno, que también me alejé de mi familia, crecí en ese aspecto. Así que acá vengo un poco mejor, estamos un poco más cerca. Pero eso, de mi parte saco todo lo positivo de crecer, de seguir creciendo y sumando más experiencia. Bueno, de mi parte también, la verdad que es una experiencia muy linda, que creo que cualquier futbolista quiere vivir, experimentar afuera, conocer otras cosas, otras costumbres, otros entrenadores, otros estilos de juego, diversas jugadoras. La verdad que es muy positivo, se aprende muchísimo. Y nada, también muy contenta por todo ese aprendizaje que pude tener y toda esa experiencia que adquirí afuera. Así que nada, ojalá plasmar todo eso en mi momento también. Bueno, yo creo que fue un sueño cumplido, haber ido a España. Fui más que nada sumar a experiencia, a ver que se sentía jugar otro tipo de ritmo, no ese mismo ritmo. Pero nada, aprendí un montón, me llevó mucho eso y espero seguir aprendiendo acá también. Leandro, mencionabas que necesitabas del fútbol, que necesitabas ver fútbol y te escuchabas unos días con un colega que decías que necesitabas venir a la cancha a ver al fútbol masculino. Dentro de tu plan de trabajo, quizás es muy prematuro, pero también tenés la posibilidad o en la cabeza de en algún momento entrenar o hacer algo con el masculino y el femenino? ¿Lo considerás? No, en relación al masculino hoy no. Bueno, tengo la cabeza enfocada en este proyecto y estoy muy contento. Sí me gusta ver mucho fútbol. Y Nubel en particular fue el primer equipo que cuando era muy chico me llamaba la atención. La generación del 90 con el Larry, con el Chocho, con Berizzo, con el Tata, con Zamora, con Mendoza, con el Loco. Y bueno, ahí me quedé, ¿no? Lunari, Berti, Scopo, y yo miraba a Bochettino, miraba, miraba. Miraba ese Nubel y siempre me llamó la atención porque fue el primer equipo con el cual me identifiqué. Y era muy chico. Y obviamente hubo otras instituciones, pero quería estar acá y quería venir. Ojalá mañana podamos ver el partido. Decía quizás un entrenamiento en conjunto. Ah, y eso habría que hablarlo. Eso habría que hablarlo. Puede ser. Pero bueno, hay que respetar a los muchachos que están en plena competencia ahora. Y nada, sí lo que me gustaría mañana poder venir al Coloso y ver un partido en vivo porque sé que esta cancha explota. Así que nada, ojalá podamos tener la experiencia mañana.